Orestes, usted ha dicho, Orestes Berta con nosotros para los televidentes que recién se suman a esta lindísima charla, usted ha dicho que el honor más grande de su vida ha sido el doctorado Honoris Causa, Universidad de San Juan y Universidad Nacional de Córdoba. ¿Y la distinción del Senado de la Nación, Orestes? Por supuesto, son todas cosas importantes que uno, hasta puedo decir que a uno le resulta raro que lo tengan en cuenta para esas cosas, pero bueno, evidentemente fueron todos temas así importantísimos. Importantísimo sobre todo para alguien como yo que no he hecho una carrera universitaria o que abandoné mi carrera universitaria, o sea, no llegué a ser ingeniero. ¿Lo tiene eso como una asignatura pendiente, Orestes? Si usted mira todos los logros que usted ha tenido, casi que es como una cosa pequeña, ¿no? Sí, puede ser pequeño, pero fue algo que durante años me dio vuelta en la cabeza y que decía, algún día me pongo a estudiar a ver si tengo mi título de ingeniero, cosa que nunca hice. Ahora, usted que sabe tanto, ¿qué le falta por aprender? Si usted mismo dice, bueno, yo tengo más flojito esto en mecánica, tengo que aprender más de esto, me gustaría saber más de esto. No, no, en la vida uno nunca termina de aprender en todo sentido, tanto sea en el trabajo como en la vida misma, ¿no? No se termina de aprender y uno empuja siempre para adelante, para saber algo a mí me gusta mucho leer, me gusta saber historias de otra gente, cómo fueron adelante, cómo terminaron. Son todas cosas importantes, pero bueno, uno hace y transita caminos hasta donde puede. ¿Qué es el éxito, Orestes? No sé, algunos le dan mucha importancia al tema de ser público, otros le damos importancia a hacer un proyecto y llegar al final del proyecto y decir, lo logré, para uno mismo, no para lo que diga la gente, ¿no? Y a veces uno no está de acuerdo tampoco con lo que dice la gente, porque muchas veces uno hace un trabajo que a uno lo dejó feliz y a la gente, y la gente no le da ninguna importancia. Cuando yo en un momento hice un auto para correr en Fórmula 1, que no logramos, no llegamos a correr en Fórmula 1, aunque estábamos inscriptos en la carrera de Buenos Aires y en la carrera de Brasil, para mí haber hecho ese auto, haberlo probado, haber visto que estaba ahí cerquita, cerquita de los mejores del mundo, para mí fue algo importantísimo, para la gente no tuvo ninguna importancia, fue un fracaso más. Entonces, todo depende del color del cristal con que se mire. Con que se lo mire. Y si lo mira con el cristal propio, me parece que las cosas tienen un poco más de sentido. Quizá el éxito signifique lo que uno se proponga hacer en la vida, Orestes, quizá vaya por ahí el tema. Yo creo que sí, yo creo que es importante que uno esté satisfecho o no con lo que ha hecho. Parece que es algo que tiene mucho que ver en los siguientes resultados. Le voy a hacer la pregunta más difícil del reportaje, Orestes, y se la ha hecho a varias personas. ¿Cómo sacamos adelante este país, Orestes? Yo creo que es, voy a decir una cosa, que a lo mejor los televidentes ponen, habrá mucho que ponen la cara larga. Yo creo que los problemas de este país es un problema de argentinos. Si los argentinos actuáramos de otra manera, el país funcionaría de otra manera. Acá es, uno tira para adelante y el otro trata de voltearlo. Y entonces es muy difícil, es muy difícil si no se trabaja en conjunto, llevar adelante una empresa o llevar adelante un país. Un país es nada más que una gran empresa. Eso es todo. Tengo algunos mensajes. Mis saludos a Don Orestes. Vivo en barrio Santiago Puzzi, donde estaba la fábrica de cosechadoras de su familia. Claro, Sara Puzzi era su mamá. Mi madre. ¿Qué más dice? Lo conozco de chica, tengo 63 años. Don Santiago tenía dos aviones. Cuando yo era chica, me llevaba los sábados a volar. Tenía un avión amarillo y otro celeste y blanco. Mi abuela, Doña María Supo, era prima de Don Santiago. Inolvidable mi niñez, Adriana María Michelli. Mire usted, Orestes. Claro, los Supo eran parientes. Eran los parientes y tenían un campo, no sé, de arroyito. Entrábamos a un pueblo por ahí. Tenían un campo donde cada tanto íbamos con mi abuelo a pasear. Fin de semana. O hacer alguna cacería. El tiempo que yo era chico iba a cazar algunas palomas o algunas perdices. Orestes, uno de sus temas de investigación que más lo ha apasionado es leer sobre la naturaleza. A mí me ha entusiasmado siempre. Siempre me ha entusiasmado la lectura. Vayamos a eso. Siempre me ha entusiasmado la lectura y he hecho diferentes temas, como dije antes, como dije en un momento, biografías de grandes personajes, no importa si buenos o malos, porque uno aprende del bueno y aprende de lo que no debe hacer. Hay que leer sobre malos también. Hay que leer sobre los malos para saber eso es lo que no hay que hacer. Y ahí es donde fue a parar este hombre por ser malo. Me ha gustado muchísimo leer sobre la naturaleza. Bueno, yo tengo una pequeña reserva de animales. Me encantan los animales, me encanta cuidarlos, me encanta cuidar la naturaleza. Son, digamos, algunas de las cosas, de las diferentes cosas que yo me digo. Y un apasionado también, Orestes, de los libros de medicina. Por lo menos 20 tienen su biblioteca, tengo entendido. 29. 29, me faltaban 9. Y yo creo que una de las razones por las cuales estoy vivo todavía es por haber estudiado mucho, haber leído muchos libros de medicina y haber sobrevivido a una enfermedad terminal. Si puede darnos un consejo de un hombre que sabe cómo alimentarse sanamente, Orestes, de alguien que no es un profesional de la medicina, lo vamos a aclarar, pero de alguien que ha leído y que se cuida. ¿Qué tenemos que hacer, Orestes, para estar mejor? Uno tiene que cuidarse mucho en lo que come y tiene que, sobre todo, tener muy en cuenta todo lo que es la parte vegetal, ¿no? Todo lo que es verduras, semillas, frutas, y tratar de mantener la parte de alimentación de los animales lo menor posible. ¿El vino tinto, Orestes? El vino tinto es bueno. Esperábamos una buena noticia también. Hacemos la pausa, la última, y ya venimos para el final donde Orestes va a contar un dato que no lo ha contado nunca y que no nos deja de sorprender. Señores y señores, hay un maestro en este estudio. Ya venimos. Lo que es 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 lo que ¡Gracias!